Cerramos la semana con invitada de lujo, otra gran, otro grande, ahora otra grande, pero de las carreras, mi estimada, tú también eres maratonista, mi estimada Priscila, ¿quién tenemos? Así es, Luis, muy buenos días otra vez y buenos días a nuestros invitados. Hoy estamos realmente de manteles largos porque nos acompaña Lorena Ramírez. Yo corro maratones para que te des una idea y para que la gente que nos escucha dimensione un poquito. Un maratón son 42 kilómetros, pero Lorena Ramírez es ultramaratonista. Eso quiere decir que puede aventarse carreras de 50 y hasta 100 kilómetros. Lorena alcanzó fama mundial incluso ya que alcanzó el primer lugar en un ultramaratón y posteriormente fue requerida y fue destacando por su velocidad, por su desempeño y porque a diferencia de los corredores tradicionales, porque a diferencia de la gente como yo, que me considero que yo no puedo correr sin mis tenis y sin mi reloj que me está midiendo el kilometraje. Lorena corre sin tenis, corre con su vestido, corre con sus sandalias y es más rápida que nadie. Entonces es para mí todo un honor tenerla aquí en el estudio, tener con nosotros a su familia. Mucha gente recientemente pudo haberla visto en Netflix, en un documental Lorena de pies ligeros que se encuentra ahorita muy de moda. Sin embargo, a mí me gustaría de su viva voz y gracias a compañía de su familia conocer más de ella. Está aquí, pues primero María Lorena Ramírez, la corredora, bienvenida, Lorena, aquí al estudio. Y está también Mario Ramírez, hermano y el papá, ¿verdad? Santiago Ramírez, la familia Ramírez, Mario Ramírez, Pablo Ramírez aquí. Pues es tu primera vez en Hermosillo, ¿no? Me imagino. La primera vez. Sí, en Hermosillo. Vamos a ser directo o usted nos va a ayudar a, como ustedes digan, muy bien. A ver, Lorena Ramírez, ¿cuántos años tienes? Hola, buenos días. Buenos días, bienvenida. Mi hermana dice que tiene 25 años. 25 años. ¿Por qué le gusta correr? Dice mi hermana que le gusta correr porque ha crecido así. Porque ella siente que puede correr carreras de ultradistancia. ¿Corre desde los cuántos años empezó a correr, por ejemplo? Mucho lo que vamos a medir a la rama. Dice mi hermana que empezó a correr a los 18 años. A los 18, tiene 7 años corriendo. ¿Tú cuántos tienes, Priscila, corriendo? Sí, 5 años corriendo. 5 años corriendo, te lleva 2, por eso. Entonces, 2 años más vas a poder correr 100. Sí, pero yo empecé a correr casi a los 30 años. A los 30. Ah, mira, a los 18. Interesante. ¿Cuántas carreras ha hecho ella? Dice mi hermana que hay varias carreras corridas en otros países. Y, bueno, España, Japón, Estados Unidos. Y aquí tiene varias carreras que ha corrido, pero en el momento no sabe cuántas. Lorena, a mí me gustaría saber si alguna vez te imaginaste todo este fenómeno que ocurriría tras tú ganar el primer lugar en aquel ultramaratón y todo lo que vendría después, incluyendo el haber incluso aparecido en la portada de la revista Vogue. No, 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 no. Dice mi hermana que nunca pensó que ella iba a salir en la revista Vogue, que iba a estar en la televisión, pero no lo esperaba. fue algo totalmente inesperado y a ti te gusta todo esto de que te requieran para hacer documentales haberte hecho famosa como lo has sentido, como era tu vida antes y después yo no sabía saber cómo era y no sabía y no sabía ni documental Netflix 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 . una noche a la mañana, no existe la noche a la noche, y por eso no soy el hombre. ¿Cómo estás? 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 Dice mi hermana que ella siempre, bueno cuando empezó a ganar dijo que iba a correr, iba a correr y iba a buscar el podio para encontrarla hasta que ella hasta donde pudiera, entonces pero ella quería seguir luchando a las carreras, entonces siempre quería estar compitiendo, compitiendo antes, desde que empezó a correr, pero ella volviendo otra vez, como ella dice que nunca esperó algo para que sucediera, como sucede que salen los documentales, que iba a estar en las revistas y todo eso, entonces, pero dice ella que ve su documental en Netflix, dice que le da pena que está saliendo ahí. Una parte importante de este documental es que visibiliza las condiciones en que viven ustedes en la sierra, a mí me gustaría saber cuáles son las adversidades que pueden vivir por allá y si este cambio en la vida de Lorena ha traído algún tipo de mejora. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues dice mi hermana que está tranquilo en las montañas por las carreras que ha hecho. Lorena, para las corredoras y los corredores, pero especialmente para las mujeres, tú eres toda una inspiración. Sobre todo para quienes gustamos de siempre querer correr un poco más. En mi caso yo corro maratón y solo imaginarme un ultramaratón con la velocidad. Con que tú lo alcanzas. Luego me enteré, gracias al documental, que tu papá te inspiró en esto de la corrida. Y a mí me gustaría saber cómo es que terminaste aquí en Hermosillo. ¿Por qué el maratón de Hermosillo? ¿Por qué el maratón de Hermosillo va a llegar a la carrera más maratón? Dice mi hermana que ella... Porque lo vieron correr en ultradistancia, por eso tuve la oportunidad de la invitación de aquí, de la carrera, el maratón de Hermosillo. Y fue la invitación que tuve, la primera vez. ¿Cuánto entrena diariamente para poder correr 100 kilómetros? Por ejemplo, ¿cuánto se entrena? ¿Qué come? ¿Cuánto duerme? No sé, por ejemplo. Porque no cualquiera puede correr eso, ¿no? No, no cualquiera. Sí, yo tengo que entrenar a las 5 de la mañana, pero son 10 kilómetros, 8 máximo, porque yo no corro ultramaratón. Entonces, ¿cómo es que Lorena alcanza esa condición? Sí, para alcanzar eso, ¿cuánto entrena? ¿Qué come? ¿Cómo descansa? ¿Cuánto entrena? También dice mi hermana que antes dice que no entrenaba nada. Entraba a las carreras before, sin correrlas. y también ella dice que de lo que cosecha en la casa es lo que consume el pinole, quelite frijoles es nuestra base la dieta como todos nuestros rarámuri entonces ella es lo que consume y a veces va a la tienda pero a la tienda le queda como dos horas dos horas y media para ir a la tienda entonces a veces compra comida en las tiendas pero normalmente de lo que cosecha en la casa es lo que consume tengo otras preguntas tengo que hacer un corte y volvemos seguimos aquí con Lorena Ramírez es la corredora rarámuri es en Galán Hermosillo con su presencia aquí porque corre hasta 100 kilómetros su documental está en Netflix estamos platicando con ella volvemos aquí a Proyecto Puente distribuidor autorizado Telcel porque si lo buscas lo encuentras gran variedad de modelos y los mejores accesorios pídelo a domicilio o visítalos en Guerrero 99 entre Dr. Noriega y Morelia Colonia Centro llama al 213-100 celular FAS distribuidor autorizado Telcel Grupo IMAGIN Centro de Horología e Imagen Diagnóstica contamos con el estudio adecuado y radiólogos altamente preparados rayos X tomografía multicorte resonancia magnética mamografía ultrasonidos Grupo IMAGIN nos encontramos en calle de la reforma número 14 esquina con Zacatecas teléfono 217-5387 programa todo lo que quieras ver con Xview Televisión Interactiva por solo 50 pesos más a tu mensualidad disfruta la experiencia selecciona los próximos programas eventos deportivos y películas que quieras y grábalos después podrás verlos donde y cuando tú quieras Xview de Megacable ¿ya lo usaste? La Liga de Prospectos de México ha llegado con el objetivo de preparar, desarrollar y proyectar a las nuevas generaciones del béisbol para ser considerados prospectos de las ligas mayores Megacable trae para ti el programa especial con el acontecer del día a día del desarrollo de las futuras estrellas del béisbol mexicano no te puedes perder el programa especial Liga de Prospectos de México todos los martes y miércoles en punto de las 20 horas del centro a través de la pantalla de Megasports Estamos de regreso con más de Proyecto Puente Volvemos a Proyecto Puente rumbo a la primera feria ambiental este 6 de diciembre el viernes el próximo viernes en el Parque de la Ruina les recuerdo vamos a estar ahí 26 empresas 16 organizaciones con talleres gratuitos para composta para reciclar para cuidar el medio ambiente y 26 empresas que ahorita le voy a mencionar las marcas comprometidas con el medio ambiente comprometidas con usted a bajo costo en el Parque de la Ruina gratis y todo al aire libre vamos a celebrar el noveno aniversario del Proyecto Puente vamos a celebrar los premios de Priscila vamos a celebrar todo lo que hemos hecho pero de una manera diferente de algo con un enfoque verde así que estamos aquí en el estudio también muy contentos ojo el 6 de diciembre en el Parque de la Ruina agende usted a partir de las 5 de la tarde estamos de manteles largos cerrando la semana con María Lorena Ramírez y su familia está su padre su hermano Mario Ramírez Mario Ramírez y Santiago Ramírez porque ella viene a correr el maratón de Hermosillo el domingo va a ser el domingo primero de diciembre el maratón empieza a las 6 de la mañana a la sala de la Plaza Zaragoza y va a recorrer las principales calles de la ciudad el Boulevard Rodríguez el Boulevard Colosio esto sería muy interesante a mí me gustaría abrir la invitación a los hermosillenses a que salgan a echarle porras la verdad en otras ciudades se utiliza que los vecinos salen de sus casas y con campanitas saludan a los corredores y en este caso sería muy interesante que los hermosillenses salieran y vieran a Lorena que le echáramos porras bueno yo también lo voy a correr pero le voy a ir echando porras atrás pero sería si alguien quiere verla pues puede verla por el Boulevard Colosio por el Boulevard Quino por el Boulevard Rodríguez también allá por rumbos de la calle Pino Suárez y sobre todo la Plaza Zaragoza donde es la salida y es la meta te recuerdo se puede suscribirse al canal de YouTube de Proyecto Puente se va a YouTube le pone Proyecto Puente activa la campanita y ya usted ahí nos puede ver desde las 6 y media de la mañana de lunes a viernes como Proyecto Puente o en proyectopuente.com.mx el portal de mayor impacto en Sonora me decía entonces yo le decía al hermano a ver come fíjese usted la alimentación que es tan importante por ella la energía que representa la imagen y la fuerza que representa para correr 100 kilómetros la dieta natural que lleva y que me decían por acá tiene que caminar para ir a comprar alimentos 30 kilómetros 32 kilómetros 30 32 kilómetros lo máximo sí diariamente o sea no diariamente porque a veces hay que porque a veces llueve a veces nieva entonces pues cuando lo necesitamos como en 3 semanas entre un mes nos vamos a la tienda a comprar 6 porque no lo tenemos todas las cosas cerca entonces hay que caminar horas para ir a la tienda y una dieta base de frijoles nopales me decías nopales este quelite pinole pinole es lo más principal porque siempre consumimos y luego los frijoles lo que comemos en la casa ¿no comen carne? bueno para comer carne pues yo creo que a veces porque no todo el tiempo tenemos nuestro nuestro dinero para comprar porque no tenemos un trabajo fijo entonces solamente cuando vamos a las carreras pues a veces aprovechamos de lo que ganamos con eso compramos carne comida pero no todo el tiempo hay carne en la casa pensé que por dieta es decir no la comida pero dices entonces por la necesidad entonces Priscila ibas a preguntar mucha gente el domingo publicamos en proyectopuente.com.mx la noticia que Lorena estaría corriendo aquí en la ciudad de Hermosillo y llegaron muchos comentarios entre ellos preguntas sobre que si el gobierno federal los apoya de alguna manera y sobre todo también de ciudadanos de cómo los pueden apoyar nosotros pusimos incluso que ustedes van a tener un puesto de artesanías el domingo en la plaza Zaragoza sin embargo muchas preguntas de la gente preguntando cómo se les puede ayudar qué tipo de pues de agradecimiento de apoyo les gustaría por parte de la gente bueno lo que estás mencionando yo creo que pues por el momento no tenemos ni un apoyo de parte de la federación entonces no pues hasta el momento no no hemos tenido un apoyo así económicamente o o alguien que nos esté patrocinando no no tenemos nada de eso entonces ahorita estamos como buscamos la forma de cómo beneficiarnos como entre toda la familia ¿ha habido acercamiento de patrocinadores? no hasta el momento no no ha habido nada entonces sería muy bueno que alguien llegara y le dijera nos vamos a patrocinar a la familia Ramírez pero en este caso yo creo que no no ha llegado un momento porque aparte estamos en medio de las montañas entonces es difícil que nos contacten entonces yo bueno yo trato de buscar la forma de subir en los pueblos para poder encontrar señal pero si alguien tiene ese deseo tiene ese deseo o tiene ese deseo en el corazón de que quiere apoyar a la familia Ramírez y aparte pues yo creo que vamos a tener una venta de artesanías en en la plaza Zaragoza en la plaza Zaragoza para para que venga y nos compre porque eso es para nuestro beneficio para nuestro regreso a la casa y pues yo le daría muchas gracias al le vamos a dar muchas gracias al al maratón internacional de Hermosillo que nos por invitarnos a la carrera pues aquí estamos toda la familia Ramírez para que vengan a correr junto con ellos el domingo primero de diciembre cambio hacemos de señal seguimos en la señal de Proyecto Puente despedimos la de Medacable tenemos otras preguntas que hacerle aquí la familia Ramírez gracias y nos escuchamos el lunes a la gente de Medacable seguimos en Proyecto Puente ojo es muy importante esta presencia porque es la primera vez que se da no Priscila yo creo la verdad toda esta maratón que también tiene ya ¿es el segundo año? no este es el cuarto año el maratón sin embargo es la primera vez que se cuenta con un invitado especial y sobre todo de esta categoría sí de esta categoría tan simbólica tan representativa de nosotros como mexicanos y sobre todo nuestros hermanos de Chihuahua dándonos este ejemplo de una vida diferente sana y miren aquí está un ejemplo de cómo se puede vivir sano y triunfar ¿por qué ella ha optado todos a lo mejor los corredores la técnica pues es andar en tenis ¿no? ¿por qué ella lo hace en chanclas? por ejemplo ¿por qué es una forma vaya de mandar un mensaje de fortaleza o no le interesa a ella andar vestida deportivamente? ¿cuál es la interpretación que podemos dar? bueno yo creo que como como la etnia rarámuri todos vestimos el traje típico como mi papá pueden ver el traje que ella usa bueno desde bueno tiene muchos tenemos ya años con el traje típico igual a mi hermana siempre compramos tela para hacer el traje típico entonces todo este traje que lo vemos es cosido a mano entonces ella lo diseña todo y ella lo hace y por eso siempre la he usado ella lo diseña ella lo diseña ella misma su traje entonces siempre ya es tenemos esa costumbre de usar siempre el traje ella tiene la costumbre de usar el traje porque se ha crecido desde cuando era niño yo creo que ese traje no es no hay que perderles como entre cultura rara entonces es demostrarla visibilizar yo creo la cultura la presencia porque muchas veces a la gente se le olvida se le olvida y existe también por parte de los gobiernos y lo estamos viendo un abandono a las etnias entonces el hecho que ella sea visible con su vestido con sus sandalias pues la hace aún más destacable en el desempeño de un ultramaratón porque pues estamos viendo que un ultramaratón son más de 50 más de 100 kilómetros y Lorena puede entonces si entonces es que como ya tenemos el nato de correr es que yo creo que ya lo tenemos en la sangre también porque tenemos sangre pura porque pues eso tiene muchos años que que hemos estado aquí en la tierra entonces vemos nuestras fuerzas que tenemos gracias a Dios que tenemos esa fuerza que Dios nos presta esos pies para correr y aguantar esos 100 kilómetros entonces ya lo llevamos por la sangre desde desde que de nuestros abuelos de nuestros ancestros me gustaría también pudiera ella también contestar un poco que entiendo todo lo que dices tú es muy importante pero me gustaría no sé si nos pudieras ayudar también ella que dice de por qué no correr porque pues para cualquiera es que hay limitaciones porque la insistencia es que no tiene uniforme es que no tiene tenis para ir es que no tiene es que no se levanta es que no tiene alguien que lo apoye y ella no necesita más que la voluntad la buena alimentación y con sus chanclas y su vestido y nos pone el ejemplo a todos ¿qué dice ella? dice mi hermana que le gusta correr con el traje típico y con su barache porque ella se le hace cómodo correr con así con esos trajes no por el que es que ella dice que ha crecido así entonces ella quiere usar su su traje para correr y para demostrar de lo que está hecho siempre viaja toda la familia es un honor también tener aquí a su papá también está por allá detrás de cámaras están sus hermanos siempre viajan todos o es la primera vez la primera vez que viaja toda la familia junta qué tal pues es es un honor que estén aquí y yo veo a Lorena como que cuando le hacemos preguntas le da risa este es tímida eres tímido o no te gusta esto de las entrevistas de las cámaras dice mi hermana que está tranquilo no le da pena pero yo diría que ella es seria siempre en nuestra cultura siempre ha sido así bueno no todos pero entre en familia así somos ¿cuál de todas las carreras que has participado te ha resultado más complicada y por qué? yo era carrera era si era y no ni era más la carrera que más se le hizo pesado fue en Japón porque por cuestiones de agua que no tenían cada cierto punto en el abastecimiento porque ahí era una carrera como para sufrir entonces dice que ella le hizo muy difícil la carrera esa la de Japón o sea has tenido la oportunidad de viajar prácticamente ya por todo el mundo haciendo esta tu pasión y el recibimiento de la gente siempre siempre es bueno con curiosidad acerca de Lorena la de Japón la de Japón Dice mi hermana que la han recibido muy bien en otras partes, en donde ella ha andado. ¿Y cuál sería la recomendación de Lorena para las mujeres? Bueno, para la población en general, pero sobre todo para las mujeres que quieren empezar a correr, que no saben cómo. ¿Cuál sería tu sugerencia o tu mensaje motivante para empezar a movernos? ¿Cuál sería tu sugerencia o tu mensaje motivante para empezar a movernos? Dice mi hermana que para los jóvenes, tanto ya señores mayores y señoras mayores, que si a alguien le gusta el deporte, que se anime a correr, ¿no? Entonces, que eche ganas, que busque la forma de buscar un sueño y entonces ya dice que pueden empezar a correr poco a poco para ir agarrando la condición de las carreras. No solamente, dice ella, que ultramaratones, puede ser cortas carreras por empezar a correr, pero que echen ganas, que no se queden ahí, que busquen, que echen ganas y ganas para encontrar hasta donde puedan. Si alguien quiere apoyarlos, ¿cómo se les puede hacer llegar algún tipo de apoyo y de qué tipo les gustaría? No, dice mi papá que si alguien tiene ese deseo de ayudarlos, si tiene ese deseo de que se nace desde el corazón de apoyarlos, pues puede pudiera ser económicamente o pudiera ser también en especies como ropa o frijoles, nos puede ayudar. Bueno, ahorita, pues no tenemos una cuenta para, al momento todavía no tenemos, pero si alguien quiere ayudarlos verdaderamente, que si tienen ese deseo de ayudarlos, vamos a abrir una cuenta en el banco para que personas que quieren donar o a la familia Ramírez, pues ahí puede empezar a donar. Muy bien, pues bienvenidos, les agradecemos mucho su tiempo. No sé si quieren agregar algo más que no les hayamos comentado. Yo creo que sí. Bueno, este, gracias al Maratón Internacional de Hermosillo, que nos han invitado aquí la primera vez a la familia Ramírez. Y bueno, es la primera vez que estamos aquí, todos reunidos como familia. Está mi papá, Santiago, Lorena, Mario, está Antonio, Talina, Juana. Es uno de los personajes que han destacado muy duro en las carreras, que han obtenido puros primeros lugares. Y me comentaron los de Maratón Internacional de aquí de Hermosillo, que el próximo año lo quieren hacer, un homenaje a Lorena. Lo quieren hacer el próximo año, el mismo año de este año que estamos aquí en diciembre de 2020. Pues yo espero primeramente, Dios, el próximo año que vengan a participar al lado de la familia Ramírez, a correr las carreras que vamos a hacer el próximo año. Primeramente, Dios. Y entonces, ahorita, pues yo quiero invitarlos a todos que vengan a trotar con la familia Ramírez, porque es algo de lujo estar al lado de la familia Ramírez y correr con sus trajes típico y huarache, de tres agujeros. Así es. Es un calzado, no es huarache exactamente, como dices, y ustedes los hacen, ¿verdad? Sí, nosotros mismos lo fabricamos, bueno, a mano. No tenemos una máquina, pero a mano lo hacemos nuestros huaraches. Es tradicional. Yo dije, Shankla, digo, me disculpo. La verdad, no, lo ve que mal de este, no, pero es obvio. Bueno, es huarache, es calzado, que le podemos decir, o lo puede ubicar la gente de otro nombre, pero es ese, ¿no? Y gracias también a Silvia Núñez por la corrección que nos estaba diciendo aquí. ¿Quién nos corrigió? Sí, bueno, a mí, ¿no? Me dice, esto es su calzado que forma parte de su vestuario tradicional, es motivo de orgullo para los rarámores. No, de hecho, por eso yo también dije, ¿qué le dice a la gente que puede decir, oye, ¿por qué no corre con tenis? De hecho, para mí lo insistí para que vean que, primero, el simbolismo, el orgullo que representan ellos y que no hay límites. Es decir, muchos padres o algunos podemos decir de repente, es que no tengo dinero para tenis o para ropa deportiva. Y ellos nos dan un ejemplo de que con su ropa tradicional, su vestuario tradicional, es un ejemplo mundial. Es por eso quise hacer énfasis de que ir más allá de lo que vemos, de romper esos estereotipos y volver a las tradiciones. Eso quise hacer énfasis. Y volver no solo a eso de la ropa, la comida también. Oye, fíjate, ellos con la alimentación a nopales, frijoles, pinoles. Es decir... Sanos. Eso quiero hacer énfasis, para que nosotros valoremos que somos nuestras tradiciones y somos nuestra alimentación también, si nos cuidamos. Felicidades, en verdad, bendiciones. No, muchas gracias. Gracias por recibirnos aquí. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. ¿Quisieras agregar algo, Lora? Sí. Gracias. 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 Ana tiene cuenta. Tiene cuenta de banco. Tiene cuenta de banco. Ella personalmente. Nos gustaría que ahorita fuera del aire nos dejaran el número para que la gente la apoye porque ha habido mucho interés por parte de la sociedad hermosillense que está muy feliz, muy contentos y muy honrados de que vengas a correr para acá. Y pues será todo un honor acompañarte este primero de diciembre. Así es, este primero de diciembre, este próximo domingo Hermosillo se viste de fiesta con este maratón, el cuarto maratón, ¿no? Enhorabuena, la verdad. Un buen legado que hicieron con este maratón para Hermosillo, ¿eh? Sin duda alguna. Bien, pues muchas gracias. Gracias por su visita. Muchas gracias. Y los vamos a cubrir, por supuesto. Gracias. Y bendiciones para ustedes. Bendiciones. Y ya nos vamos también. Rompimos protocolo de producción. Esta entrevista se va a subir a las redes sociales, por supuesto. Que pase excelente fin de semana. 6 de diciembre, la Feria Ambiental de Hermosillo en el Parque La Ruina. Muy completa. 26 empresas, 16 organizaciones, talleres gratis. 6 de diciembre, el próximo viernes, en el Parque La Ruina. Priscila, ya nos vamos. Así es. Muchas gracias. Aquí está ya el número de cuenta de Lorena. Ah, bueno. Perfecto. A ver. Ponlo ahí. Igual lo vamos a tomar. Sería bueno que lo pusiéramos en la pantalla. Para quien guste apoyarlos. Y es que, como mencionaban hace un momento, ellos tienen mucha necesidad. A mí me parece increíble que el gobierno mexicano no haya brindado apoyo de algún tipo, ni deportivamente. Lorena está poniendo en alto el nombre de México en cuestión de atletismo. ¿No? Entonces, si los quieren apoyar, ese es el número de cuenta de Lorena Ramírez. ¿No nos apoya el gobierno de Chihuahua? ¿Tampoco? ¿Nada? Bueno, en otras cosas sí, nos han apoyado. Pero, pues este, veo como al momento, pues no. No tenemos algo así, algo seguro. Algo fino. ¿Pero cómo? A ver. ¿Y el presidente lo han ido con el presidente? Digo que trae ahorita un apoyo para los indígenas. Pues... ¿La CONADE? ¿La CONADE? ¿La CONADE? ¿La CONADE? ¿La CONADE? ¿La CONADE? Pues no sé. No sé cómo lo ven este deporte. Como nosotros somos ultradistancia, pues es que como ellos van más a... Ven más a la Olimpiada. Bueno, pues en el caso de Lorena, que ha puesto alto el nombre de México, ¿no? Sobre estar en otros países. Eh... Yo creo que Lorena ha tenido una destacación muy fuerte. Entonces... Yo no sé, ¿no? Entonces... No puedo decir nada. ¿Qué pasa con CONADE? Con parte del gobierno de México, eso sí. No sé, ¿no? Entonces... Pero lo único que nosotros hacemos es correr. A ver hasta dónde llegamos. Buscar nuestros sueños sin... Sin que nos intervenga otras personas. Pero solamente es... Nosotros vamos a echar ganas. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Si en algún momento llega alguna... Algunas personas que nos quieren apoyar. Adelante. Si tiene ese deseo de su corazón. Adelante. Nos pueden apoyar. Pero mientras que tengamos fuerza, nosotros vamos a seguir corriendo. A las carreras. Muy bien. Pues... Muchas gracias, la verdad, por su visita. Y... Pues son un orgullo mexicano. La verdad, gracias por poner el país en nombre del alto. En nombre del país en alto. Y por mandar ese mensaje de que sí se puede. De que el querer es poder. De una buena alimentación. De un simbolismo tradicional. La verdad, la verdad es muy... Es un honor tenerlos aquí en Hermosillo. Y que hayan venido a Proyecto Puente gracias a Priscila. Sus gestiones a las maratonistas. Qué bueno que siguen. Y a ti muchas bendiciones en verdad. Que sigan... Muchísimas gracias. Sigan poniéndose ese ejemplo. Gracias. Ya nos vamos. Descanse. Con permiso. Que Dios lo bendiga. Que Dios nos bendiga. Con permiso. Buenos días.